Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y voy a contarte como la señora Alondra hace un fuerte reclamo a la fiscal Diana Salazar pues dice más que fiscal y autoridad del estado que ya tiene acostumbrado a sus serios y directos lineamientos a las investigaciones ahora a un paso más allá y se convierte en la novia tóxica en esta situación en relación a la investigación que se da con los chats que supuestamente se reenvolucra a la señora Maffer Vargas que hasta incluso le ventila su intimidad sabiendo y dejando claro que solamente se presta para el show político y que tiene pocas ganas de investigar y más que todo quiere hacer espectáculo déjanos tu like, comparte este video, subí en YouTube y pasemos a ver las notas Si ya en OnlyFans no muestra todo, que violencia sexual habla, ahí está hay una gran diferencia a la que me escribe y a todos los que pueden comentar, hay una gran diferencia y está en la decisión personal y está en la libertad de uno está en la libertad de cada uno y la señora fiscal lo que hizo fue parecerse a un ex manipulador o a cualquier persona que te quiere manipular y te dice, cuidado y me dices que no porque yo tengo fotos y videos íntimos no está hablando de las armas, no está hablando de otra cosa está hablando de videos íntimos Mafer Vargas dijo que no, armas, que nunca había estado con armas y que nunca había tenido una relación de ese tipo con Norero porque la primera acusación de la fiscal fue sobre ese chat que hablaba de las armas y Norero pero la fiscal se desvió por completo que no me venga a decir que no, que no tenía relación porque hay videos íntimos como si la vida sexual íntima de una mujer tuviera que exponerse de esa forma para tú realmente tener aquí están las pruebas de que tuviste una relación con un narcotraficante ¿qué es lo que va a hacer Diana? ¿lo va a publicar también en la página de la fiscalía? ¿cómo ha publicado los chats? ¿lo va a publicar también para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones como ha hecho hasta ahora? porque ayer Augusto Tandazo justo decía lo que molesta de todo eso es la violación de la presunción de inocencia ¿cómo todo el mundo está hablando? ¿cómo todo el mundo se está enterando? mira, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro sin contexto, sin defensa sin que la gente que está metida en esto pueda ir y ojo, no son ningunos angelitos por si acaso no los estoy defendiendo estoy defendiendo el debido proceso pero es un show es una obra de teatro es una obra de teatro bien montada no estoy diciendo que el caso metástasis sea una obra de teatro ¿cómo lo han montado? es sorprendente en el momento indicado con la gente indicada claudimos valientemente las palabras de nuestra compañera y querida amiga Alondra síganla en todas sus redes oficiales gobernables que la verdad ella siempre está pendiente porque todo con estos editoriales bastante buenos que ya han descubierto lo que muchos otros periodistas callan porque por otro lado se escucha que a las fiscales prácticamente la quieren endiosar que ha hecho lo máximo sin embargo sabemos en qué pata cogea esta es la situación ella públicamente se está convirtiendo en más allá de una figura de autoridad en una figura persecutoria que va incluso hasta dejar y llevar esto a la línea de las intimidades déjanos tu like comparte este video suscríbete a YouTube y nos vemos en una próxima entrega chau chau mis amigos chau 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 ch